Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo review en Motomundi TV. Eso sí, en esta oportunidad no va a ser un review como todos los que tenemos acostumbrados. Sencillamente vamos a revisar las novedades en gráficas del casco K3SB PLK. ¿Disponible dónde? En toda nuestra red de tiendas Motomundi y en motomundi.cl El modelo K3, un casco éxito de ventas por parte de la marca AGB, un casco que tú lo puedes ver muy comúnmente en la calle y quizás tú eres un poseedor de este modelo de casco. Es un casco Sport Touring que combina deportividad con capacidades para hacer viajes o paseos. Eso gracias a sus formas aerodinámicas y también a este visor, lo vamos a ver, un visor retráctil, el cual permite que sea un casco muy cómodo para hacer largos viajes. Fabricado con resina termoplástica, es un casco que tiene muy buenas ventilaciones, por ende no es el más silencioso para nada, pero que sí, en esta época de verano te va a resultar muy cómodo. El día de hoy te vengo a presentar las nuevas gráficas que seguramente no has visto, a menos de que seas un fanático de Motomundi y te metas habitualmente a nuestra página www.motomundi.cl Algunos modelos tenemos acá el Misano 2015, un casco réplica utilizado por Valentino Rossi durante ese año, en esa pista por supuesto. Otra alternativa que tienes acá es el Winter Test 2016, también utilizado por supuesto que por Valentino. Ahora, si no te gusta MotoGP y no eres fanático de Valentino Rossi, bueno, tienes otras alternativas, como por ejemplo, este casco muy novedoso en gráficas, modelo Beardy. El nombre ya habla por sí solo. Y otro casco que, sin ser réplica de los utilizados por Valentino en MotoGP, es un casco que posee la marca registrada, el VR46, me refiero al modelo Ride46. El AGBK3, te invito a revisar el video en extenso del review acá arribita, o te lo dejo al final de este video para que veas este mismo casco con mayor detalle y además otros diseños. Un casco Sport Touring, que posee un excelente nivel de ventilaciones, incluye pinlock antiempañante, interiores removibles, ajuste micrométrico, lo cual lo hace muy cómodo en uso urbano, tanto para poner como para retirar. Mentonera también removible. Revisa estas y otras características en la descripción del video y como ya te lo mencionaba, en el review en extenso en este mismo canal. Sin más me despido, mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta, hasta un próximo review. Javier Valenzuela